seguimos pelados en la aventura de mi compadre el de no sé qué de Witt a este corre en forma lineal no voy a jugar, hable compadre, está hablando de era joven ya no he podido jugar porque he estado trabajando así que vamos a seguir poco pares, esto es divertido pero qué seguridad más grande está cerrado, debo buscar una forma, lo más probable muy bien, quiero ver acá las fuentes y para ver si hay monedillas ya nada, vamos bastante curioso lo que dice, en verdad una especie de vestido, pero vamos a explorar, déjame cruzar, vamos a explorar mira, unas chiquillas bien parecida supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido pero ¿acaso me escuchan? ni de coña, saben lo de esa cosa de arriba la espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar aquí nos enfrentaremos hay un cable de acá, porque a veces se me atora como el moco ya se llevo está hablando de crímenes, creo que ya es lo mismo ya, esto puede ser peligroso no creo que no se haga de ahí, vamos a ver primero qué hay que hacer, porque está exhaustivo está más probable, es que claro, acá está bloqueado no, no está bloqueado no vamos a gestionar nada aún mira, me están torturando veamos qué dice este empleado vale jefe, señor, me pidió que dejara constancia para el profeta así que ahí va sí, he cambiado todos los funcibles lo que están haciendo y las luces funcionaban bien todas anoche oh dios, algo está pasando no la voz se murió la han estado observando tengo copyright a ver que lo veré al respecto chiquilla ha intentado escapar yo creo y a ver que lo veré es que lo veré y la banda no cantando pobre chiquilla no tiene privacidad interesante acá me llama la atención como que haya iluminación aquí acá me deja ciego una cosa es imaginar tu futuro y otra verlo pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la sodoma de abajo para la llegada del señor pero elizabeth sembrará las semillas no yo yo caeré antes de que el trabajo esté acabado pero ella asumirá mi labor el señor me llama a su seno siento su amor en cada tumor porque son el tren que me lleva a su estación y marcho contento sabiendo que elizabeth ocupará mi lugar terrenal pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero no subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños como que cante toman algo acá es el más importante se recarga vamos a ver si hay algo quiero ver para qué son las palancas y ahí no nos vamos porque quizás si use ese ascensor no pueda devolverme veamos hizo un cambio mira hace cambios hace cambios vamos a dañar cambia el color esto es como como estas posiciones de viento ahí no veo mucho el cambio voy a apretarlo vamos a esperar a ver si pasa algo limpio ya perfecto bueno ese era el misterio encontraba raro que no cambiara como algo de por acá ya nos vamos esperaremos por acá viendo acá texturas de brillo no hay más resolución se matan esos píxeles medio rato ya ya recuerdo esta zona como no sé claves y ahí me permite ver que hay una puerta ahí pero vamos a explorar otras cosas la chiquilla la chiquilla mira como la espían le falta algo le gusta ese lugar le gusta ese lugar como de todo veamos todos los detalles en 4k hay un pajarito mira eso es lo que hace la chiquilla tiene la capacidad de abrir grietas no sé qué habrá sido eso pero no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer eso es lo interesante esto compadre a ver ahí me abrió está bloqueado veamos qué más nos espera por acá en las aventuras de el librador booker librador librador no ahí está la chica y canta mira qué maravilla lo que dice la biblioteca la lechuga la lechuga hay dos andale andale joder muy bien puedo hacerlo ahora es loco pensar que acá hay más aire obviamente según la altura si fuera a ver estas ventisca pero ya estamos a la chucha acá estamos en la carita quiero ver esto a ver a ver acá se pierde el brillo y se ven los polígonos de las casitas ahora por acá me caigo no no ¿Quieres parar? Déjalo de una vez No he venido a hacerte daño ¿Quién eres? Me llamo Dewitt Soy un amigo He venido para sacarte de aquí ¿Eres de verdad? Lo suficiente Cuidado Ya se acerca Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llegue Un momento, me estoy vistiendo Puedo sacarte de aquí No hay salida, créeme, la he buscado Para ya, eres demasiado impaciente, ya basta ¿Y qué eres? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Pero qué estás? Dame eso Exploremos Son bacán los sonidos, güey Mira las casitas Escucha, no he visto animación de poner la llave No, se va a enojar Te llama Elizabeth Ahora con Chacumare Te carga de mantenerme aquí encerrada Eso ya lo veremos ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? Eh, esos sonidos Como que voy caminando No, acá se da cuenta ¿Qué es todo esto? ¿Me estaban observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! Mira, un pajarito Por aquí Déjame explorar Quiero explorar Cuidado, chau, Elizabeth ¿Cómo sabes cómo me llamo? Ahora no ¡Rápido! ¡Aquí hay una puerta! Esa sombra ahí Aparece al lado mío Se teleportea Pero espera Déjame explorar Ah, no puedo explorar Es efecto, eh ¿No vas aosedrar? Ah, no puedo explorar ¡Bien! PbrprprprprprprprprprprprprprprprprprprprrrprprprprprprprprprprprprprprprprprHH ¡Esto es maravilloso! ¡Este pajarito está dejando la zorra! ¡Esto es para morir, po! ¡Esto es maravilloso! ¡L agua! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Trae a la chica y borrarás tu venta. ¿Para qué la queréis? Teníamos un acuerdo. Decidme para qué la queréis. ¡Abre la fuerza ahora mismo! ¿Pensáis hacerle daño? ¡Decidme qué queréis! ¡Ana! 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 No, soy yo. Elizabeth. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? De vuelta al mundo de los vivos. Mira, permíteme. Sobreviviré. Casi te ahogas lo que necesitas. He dicho que estoy bien. Dame... Dame un momento. ¿Oyes eso? Mira su dientecito. Es música. Beto, solo... Necesito... Calma, no tardaré mucho. No tardaré mucho, The Wit. Demasiado... No, no! No... De vuelta a la casa. ¿Dónde está? Vamos, no seas tan llorica. Bueno, vale. Dos minutos más. Los otros. Tenías agua y se nublaba toda la vista. ¿Qué pasa, pelado? ¡Criado! ¡Eh, oye! Estoy buscando a una joven. Con una blusa blanca, pelo castaño, ojos azules. ¡Y no me dice nada! Son como la tula. Le quita su dinero. A ver, le tiran arena. Y ahí se ve como la acción. Ya, pues échale tú. A Chubuntalebo. Bien, niñas. Hagan su acción. Veamos. Ah, qué divertido. Ya, este es como que no sabe echarle arena. ¿Habéis visto a una chica por aquí? Falda azul, pelo oscuro. ¿Por qué no vas a dormir la mona, amigo? ¡Vamos! Bueno, si en verdad hay que seguir esto, ¿no? Pero hay que explorar. Detalles del juego. ¡Ya! ¡Pajarraco! ¡Uh! No tengo salud, weón. Ahora caché. ¡Ay! 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 Es como la comida de la basura, bubón. ¿Qué es? ¿Niños? Bueno, son niños. Tienen como todos casi el mismo peinado. Creo que sí hable con ellos. Oye, estoy buscando a una joven. Eh... ¿Quién no, hermano? Indirigible. Podría servirnos para salir de aquí. Oye, grande estaba. Weón, de lejos se puede ver que están pegados. ¿Quién guarda una caja así, muy fondeada, plátano? Está todo amañado. Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado. Esto me recuerda un poco a... ...Biochook también. Todo esto va a aporte. ...Biochook uno y dos, obviamente. No es textil a verlo. Esto... ...Bueno, voy a agarrar un poco. Dudo que vuelva por acá. Estoy azul con las balas de pistola. Interesante ver esto, ¿no? Y acá explican como... ...todo este lugar. El concepto de esto. Porque igual tiene hartas cosas. No. No. Ahí están activos. Eh. Como hay 4K. Ahí se ve, po. Dímelo a mí. Un oriental me paró el otro día por la calle y me pidió la hora. Así como así. Debería haber una ley. Creo que la hay. En la época está fuertemente visto el sistema de las grasas. Uy, acá, mira. Es como un hoyito. Pero no hay nada. Eso. Ahí están mis compadres. Ahí, arrancando, arrancando. Deberíamos darnos un paseo por la orilla. No pienso ir de paseo contigo. Tu reputación es sobradamente conocida. Es así, pues, compadres. Si. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Fíjense, señoras. Una verdadera lástima que nadie le compre un buen bañador. Se burlan de mí, po. Mira las culiadas y sus pelos. Tiene su pelo, no sé, un extraño Mira Wilma Es así Qué esperanzador Y ahí como va a estirar la playa así como de la nada Se cura, pero tengo mucha salud ya ¿Qué? Y entrena con gorrito Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Y ahora saltar Dos, tres, uno No solo hago fotos promocionales ¿Veis? Estoy seguro al 90% de que una galería de Emporia expondrá Mio Al 90% Acá se me cruzo, yo creo que dejo la caba Este pelado es como amamado Acá Oiga señor, que estamos trabajando Voy a casarme contigo Ya lo he oído antes Tienes que creerme Ya no la quiero, en serio Mira Me sorprende a cuantos hombres conozco Que no tienen la más mía ¿Qué quieres? ¿Estás pelado? Anda con camisa Anda a play Bueno, acá uno Por lo suyo nomás Ahí está la chiquilla Pero aún no iremos Ya, esperamos acá Acá a ver Noto que mi mujer tiene miedo Pero no sé cómo podría consolarla Comstock se ocupará de los bugs Si dice que tiene un plan Es que tiene un plan Nunca nos ha decepcionado, ¿no? Esto es lo que dicen ¿Qué pasa pelado? ¿Qué pasa pelado? Usted está ahí mirando A la vida No puedo cruzar por acá Ahí está Pero quiero ver si es algo por acá Primero Esto lo puedo mover Es sólido Ah, ¿a ti? Te vio, ¿no? ¿Qué pasa pelado? Sí, te había visto Salta Salta Casi como el mundo real, ¿eh? La ciencia moderna Sí, pues Ya este era más Más simpático Ah, qué buena onda, ¿vale? Pelado Me parece es acostumbrado a la actividad física Me encantaría intercambiar historias Buena onda el pelado Tiene los pies un poco extraños Es como a ver Ya Eso es lo que hace Vox Populi Enardecer a los irlandeses y a los negros Mira Primero agitación obrera Y luego vendrán a por ti en tu cama Comstock debería aplastar A todas esas malditas cucarachas Creo que lo está haciendo con par ¿Qué pasa pelado? Chiquilla ¿Qué pasa chiquilla? Oye, acá vivo una acción Ahí Ah, están atacando acá Ah, cambiaste Ah, qué pícaro eres Es Un poco de buen dialecto Apaña para esas situaciones, compari Ya, vamos por acá Pues si pillamos una moneda Acá no puedo usar Hay un límite imbecil Ah, escucha Lo más poral es que Una de esas cosas Sea esto O similar Sea eso Y usted, pelado Este está dado a vuelta Mamá No aceptaría jamás una cosa así Mamá no tiene voz ni voto Contigo Mamá sí que tiene voz y voto Tengo opinión Buena convertible Dancing A Dust Dust no recuerdo A mí se lo haría Añoro la playa real En una playa de verdad Tendrías que compartir el agua Con todo tipo de personas Esas personas no son higiénicas Qué tontería ¿Te imaginas las enfermedades que tienen? Si no me crees Pásate por Fintom Fintom Este pelado Ya Vamos ahora sí Tenemos que ver todo Eso, baile, baile A ver Nada Acá tengo que acercarme No puedo acercarme Chiquilla, vamos Señorita Señorita Elizabeth Hola Esto es maravilloso Ven a bailar conmigo Yo no bailo Venga, vámonos ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? ¿A París? ¿A París? No No entiendo ¿Cómo llegamos allí? Es a donde va ese dirigible Pero si prefieres quedarte a bailar No, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Ahora mismo Ya Se va bailando Se acabó Cuesta creerlo Pero es cierto, ¿no? Vaya, hueles eso La verdad No había olido nunca Nada igual ¿Y tú? Las playas que conozco No huelen como esta De cuidarse sola Perfecto Usa cualquiera No, por lo menos Esto me lo hice en por algo Había oído hablar de él Dicen que vea el futuro Le das a un hombre algo de poder Y no tarda en subírsele a la cabeza No me gusta su aspecto ¿Te disgusta el aspecto del profeta? ¿O su mirada? ¿Podemos irnos ya? ¿Qué pasa? Hay que explorar pues Lil Miss Espera Si estamos viendo Obviamente es para allá Pero vamos a explorar Casi parece el mar de verdad Pero solo es una complicada serie de bombas y colectores de lluvia Estamos hechos unos potentados Oye ¿Y eso lo cobró? La verdad que la Chica acá como que Explora las cosas Esa caída al agua no te ha sentado nada bien Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor Puta que comió Ya chiquilla Va Voy a ver si hay algo más por acá Lo que veo Por acá Siempre acá Hay cosas Y roba La playa por acá Harta Esto es extraño Se queda un poco pegado Ya Me gusta que haya gente Que haya más NPC Oye Esto que explorar Siempre hay como algo Señor DeWitt Mire Venga a ver esto Espera un poco O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula Otra vez esos dos ¿Cómo? Da igual Me voy a estar viendo A ver Antes de Retratos Fíjese Son increíbles ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí O quizás este? El ave es muy bonita Y la jaula es sombría Pero tiene algo verdaderamente especial No logro decidirme Bueno Siempre la Mejor el de la derecha ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Sorprendente Yo esperaba la jaula Si no sabes perder No creo que lo volvamos a hacer Eso es pura sofistería Oh Dios mío Dios mío Esa parece Niñito Que mira la nada Pero explorar Lo que yo quiero saber Es por qué no hay nunca Un handyman cerca Cuando lo necesitas Handyman Y esto no han cachado aún No están allá Tienen como una vista Un poco extraña Eso no puede coger De delante la billetera Ahí la billetera Igual dan sus buenas Como sus buenos dinerales Cogemos De adentro Acá cambio Mira Acá hay un spray Que da vuelta Mira Interesante Un perro caliente Un foto Nooo Aseguraos de tener a mano Alguna forma de identificación Fotográfica para presentar Arriba las manos Separen los dedos Y las piernas No se muevan Esténse quietos Yo no voy a pasar por ahí Tengo lo que necesitamos Ven Get ticket No voy a pasar para acertar Vamos No entiendo qué sentido Tiene detenernos a todos Para encontrar a un hombre ¿Has oído lo de la estatua? Dios mío ¿Qué está pasando? Deberían fumigar todo pinto En la tabla de una vez ¿Qué está pasando? Dejate en este Para mí que tiene pinta sospechosa Vale, vale Cállate ya, Pete Anda, vete a casa A dormir la mona Sí Peter Eso ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja ¿A ti qué te parece? Listo Sí, sí ¿Un día has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre Sin nada más que libros Y tiempo libre? Te sorprendería mucho Todo lo que sé hacer Ahora es con los Ah, ya Acá Brota siempre a los clientes De señor y señora Ya, esto Es como que hagan bien su labor Lo empleado Pero antes Hay que explorar pues, chicas Acá somos Todo lo contrario A un speedrunner Eso sí Sí me gusta Claro O acaban dejándome un desastre Que me toca Buenos días, señor No me preste ninguna atención No digo más que tonterías Ya sabe Simple palabrería Son muñequitos Son como extraños No se preocupe, pelado Acá Por razón Nuestra vida No molestamos a nadie Salvo que no quieren hacer daño Ahí nos defendemos Vamos, chiquillas ¿Cuánto es? Uno, a ver Face Estoy expulso Exploré todo Algo pienso Obviamente hay que ir por allá Pero vamos A por acá Actúa su ama de llaves De forma sospechosa Pruebe hacerle unas preguntas clave Como ¿No crees que esos Vox Populi Tienen un motivo legítimo Para quejarse del profeta? O Seguro que alguno de tus amigos Ha asistido a reuniones Me gustaría ver De qué va el tema Y ahora Sigamos con la música La primera vez que vi Columbia El cielo era el más azul y brillante Que había visto Parecía El paraíso Entonces tus ojos se hacían a la luz Y veías una multitud de rostros blancos Echándote duras miradas Uno Bueno Ya veamos ¿Qué nos da este? ¿Cuál tenemos? Nuevo chaleco Actual chaleco Cogerlo Pero no lo vamos a equipar Porque tenemos el 75 Mira Pero antes Pero un poco Primero registrar Y explorar Tengo cuentas flojo Ah A ver Hay cosas por acá Todos hacemos ese, pues No te preocupes, pelado Yo no quiero molestar a nadie Por favor, señor Por favor Como lo encuentran aquí Me echarán a mí la culpa Solamente un tanco en el profeta Nos conocemos En la rifa nos... Sin su ayuda nos hacía Ha sido imposible escapar Daisy siempre dijo Que aparecería alguien como usted Ah, vale, pelado ¿Cuál que tengo? Lo vamos a agarrar Pero no lo vamos No se preocupen, pelado Hagan su vida Ahí hay uno de meta Perfecto Más por ver ¿Qué es eso? Ok Tome señorita Aquí tiene Algodón de azúcar Comprenlo aquí ¿Eres un Tuk? ¿O un Dingwit? Tuk limpia el fusil de su padre Cada domingo Sin que se lo pidan Dingwit se pasa las tardes Disparando a los ratones Y le devuelve el fusil sucio A su padre Recordad niños y niñas No seáis como Dingwit Ya, hay que limpiar Armas Interesante Sin soldado Y no hay nada Eh, se juegan niñas Con su traje caro A ver Tira lo mismo, ¿no? Eres un Tuk O un Dingwit Cuando Tuk oye el himno de Columbia Se pone firme y lo canta bien alto y claro Cuando Dingwit oye el himno de Columbia Solo dice Otra vez esa canción Estoy demasiado cansado para cantar Recordad niños y niñas No seáis como Dingwit A ver No se encuentra bien ¿Qué quieres decir con eso? Una cigüeña y ningún marido Debería desaparecer unos meses por Finkton O algún otro sitio así Y volver luego Así no se enteraría nadie Tiene la voz muy fuerte esa mujer Hay que ir por allá Pero vamos a explorar Vale, pelado Vale, pelado Oh, mira Me andaba viendo harto Este es mi compadre Veamos acá Claude Ah, esto es lo mismo Esta de Skull en español Se apaga el otro Así como que te enseña a ser Como muy perdido A ver Esta es la... Ya lo vimos Ya que se repite este Este es de la pose Ya Skull también lo mismo No sé A veces creo que los Vox Populi son... Bueno, o sea Ni siquiera he visto nunca ningún Esa es la genialidad No puedes verlos Pero estamos en otras partes Y demuestren su lealtad A la bandera Y a la nación Ante el cielo Comstock se inclinaría Para ver la sagrada profecía Un edén por el hombre Objurado Flotando en la niebla Por el cielo besado Más risa que tenga Como una forma De George Washington Sacaná Ya los vemos Son cuatro Amable señor ¿No podría decírmela ahora? Son las siete y media Gracias Le responde a las chicas Vamos para... Ya primero ¿Tiene algo brillar? Ahí está ¿Estoy pelado? Bien el tecito ahí Oye, llevamos una hora Y como que... Eso Dale pelado Muchas gracias Y busque nomás Acá uno osquea Eso Por lo led nomás Ok Esto está en baño A ver Pucha, no puedo entrar acá Puede tener problemas Es que intentas conseguir Que nos arresten Supongo que no pretenderás Que te siga ahí dentro No, aquí está ahí no ¿Qué pasa, pelado? De niño Tenía un perro Llamado Bill ¿Tiene un perro Para ahí dentro? Como todo perro Sí, todo bien Aunque no lo hubiéramos alimentado Bill Habría sido fiel Aunque lo hubiéramos golpeado Bill Habría sido fiel Solo cuando el hombre de color Pueda decir lo mismo Ocupará su lugar Un momento Acabo de tener problemas Quiero ver Si hay cosas nomás Ya A pesar que soy un pervertido Pero mira Si llevé 15 Ya Solo quería ver eso Estamos viendo No más pelas Estamos viendo Esto se llama Resolviendo El problema Irlandés Veamos Meretris 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 prostituda Mira Mira Fin Ya los días van a trabajar Pero vamos a ver Que es en verdad El boxeo Porque no se sabe hasta ahora Una cosa es que vayas por ahí Plantando besos a todas las chicas Pero la pequeña Mary McCarthy Y es horrible Er y no mal Y si se enterara tu padre Ya es bastante malo que tenga que contratar a esos come patatas Oh Frederick En menuda situación me dejas Picarón mi compadre Creo que exploramos todo Además que sale un texto nuevo Creo que sería algo que brilla en el suelo No veo como A la rápida El pasillo de los ceros No Acá vamos a tener problemas Ya pues Acá vamos a tener problemas Porque hay un torniquete Ah Pensaba que había policías No vamos a pasar bien Anabel Perdona Anabel Soy yo Esther Oh No No soy Anabel ¿Seguro? Me llamo Elizabeth ¿Acaso te conozco? Elizabeth ¿Qué nombre más bonito? Eso ha sido Extraño Sí Sí, un poco extraño Último cliente Se cierra el parque Atención Se cierra Ahí entra Y canta Está muy feliz Sí A esos zapatos les vendría bien limpiarlos Supongo que no me he fijado mucho Mira, ahí hay más Parece que va a llover Mejor lluvia que nieve Bueno, supongo que sí ¿Qué pasa, velón? Tienen como un traje extraño Ten cuidado Acabo de barrer Estos son como Blanco que están trabajando ¿Por qué será? Deben ser de Box Populi Fundio ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí Ponme uno, por favor ¿Cuánto es? Ah, un águila de plata De acuerdo Qué buena conversa Acá abajo Por el otro lado Acá había unas carteras Estoy viendo Qué tipo de ropa hay Gano la carrera Velocidad y gracia Skyland Ah, están los sistemas De rieles Poco Arriesgado Y muy letal Oye, esta entrega Va a estar más larga De lo habitual Porque quiero llegar A un punto guardado Déjame explorar Pelaz Callado Disculpa Espera Ahí está la chica Es una chica Que era ¿Cómo intenta? Necesitas algo, amigo No, espera Yo no te puedo dar Un dineral Si tanta prisa tienes Vamos, adelántate Acá Le abro el cajón No dice nada Debería preguntarse ¿Por qué un culiao Está picando todo En mi puesto de trabajo? Mira Acá está un jodido Él quizá no lo vea Acá jodimos Dos billetes para el dirigible Primera dama Sí, dame un momento, amigo Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo Entendido Ya llamaré Cuando lo tenga controlado Esto no me gusta Enviad el pájaro Listos para ejecutar Perdón, ¿atiende a alguien aquí? Por supuesto Lamento la espera ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Malicados de mí! Eso, no Tiro a la forra Ella pasa Le quisiera hacer un daño inmenso ¿Qué haces? Ya ¡Detenedlo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Upa! ¡Upa, asustés! Acá jaren como Infinito, bueno He notado Yo creo que no ¿Cuál es la instancia? ¿Qué haces? ¿Lleno de sangre? Es nuestro momento Ya está aquí el falso pastor Ah, ya está, ya La fecha no es exacta Pero el profeta Vuelve a demostrar su clarividencia Debemos atrapar con vida Al objeto de nuestra labor Si muere El ave vendrá a por nosotros Y los restos que deje a su paso Serán indistinguibles Es mi sexto cigarrillo Esta espera es insufrible No la logra ¿Dónde está? Genial Espera, si yo no Quiero Hacerle daño a nadie Lo que me recetó El doctor Claro, un líquido Interdimensional Que... Lo tomas, no No importa Si parpadea Año ¿Ya du? No importa Vi Lo vemos No importa No importa No importa No importa Interesante, muy interesante Por eso es bueno explorar Vamos a tener mucho dinero Ahí tiene un arco A medida que los meses y los años Se convertían en recuerdos Los hombres del Congreso Fueron emprendiendo el buen camino Mediante la tecnología del hombre Y los dólares de Washington El señor obró su voluntad sobre Columbia Y la alzó sobre la Sodoma de abajo Déjame explorar Me están dando café Mira, esto es lo que permite Que haya como una corriente Y es como raro ese tipo de corriente Pelada, no te quiero hacer daño Permítame Ahora sí, pelado Pero pelada Si yo no le quiero hacer daño Mira ese asusto Los mataste No me puedo creer que lo hicieras Están todos muertos Mataste a esa gente Elizabeth Eres un monstruo ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos En los que ha tenido que incurrir esa gente Para mantenerte encerrada en esa torre ¿Crees que gente así Va a dejar que te vaya sin más? Eres una inversión No estarás segura Hasta que estés lejos de aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé Pero será la última vez Que dejo que se me adelanten Déjame ver tu mano Lo que acaba de pasar ahí No No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé Ya está Ahora me comprende, pela Que chucha ¿Por qué hay como ave? Ahí está Para acá Esta zona buena Acá la pulida es gigante Patechita Perfecto Pero vamos a explorar el fin Mira Interesante ¿Quién te regala En una casa de regalo Un completo Bueno Esta parte es buena Aún recuerdo este nivel Acá debería estar guardando Ahí se vio Y lo vamos a dejar hasta acá Para que no se alargue tanto Estuvo muy bueno Vamos a seguir con el viochoque pelado Se hizo largo Porque siempre exploramos todo Sobre lo inverso De un speedrunner Nos vemos